Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo Devil May Cry 5 Por fin tenemos este juego ya aquí en el canal Por fin tengo este juego entre mis manos Lo llevaba esperando muchísimo tiempo Y vamos a empezar, vamos a jugarlo Vamos a echar un vistazo a las opciones Lo estoy jugando en Play 4, ¿vale? Y simplemente quiero bajarle el sonido a la música un pelín Porque habrá bastante rock duro por aquí Y un pelín a los efectos Pero las voces chachis ¿Vale? Las voces, pues, correcto El brillo ya lo tengo a una cantidad considerable Sobre todo para la gente que me ve desde dispositivos móviles o tablets Idiomas españoles, todo esto, ¿vale? Correcto, no hay opciones gráficas Por lo que estamos en una consola, es obvio Vamos a empezar, tengo muchas ganas de jugar Capcom lo está haciendo muy bien Este juego está hecho con Re-Engine El mismo motor gráfico que usaron para Resident Evil 7 Y para Resident Evil 2 Remake Por si lo ven y les suena parecido a alguna cosa Es el mismo motor gráfico, que es un motor gráfico propio De Capcom Pues está muy de moda últimamente criticar a las compañías ¿Verdad? Uh, qué malas son las compañías Oh, qué malas Pero cuando lo hacen bien Hay que reconocerlo Y Capcom lo está haciendo increíblemente bien Está sacando juegos muy buenos A un precio justo Sin historias raras Y creció durante la noche y la mañana Hasta dar fruto a una brillante manzana He jugado a todos los Devil May Cry anteriores ¿Vale? Para que... Para dar un poco de contexto a esto Me los pasé No están en el canal Porque los jugué antes de tener canal Son juegos ya antiguos Y los llevo jugando desde pequeñito Me gustan mucho Seguramente sea mi hack and slash preferido Y de los pocos puros que aún quedan ¿Qué es eso? Es un juego bastante, bastante divertido Bueno, bastante Que es quedarse corto Es muy divertido 16 de mayo Las 8 y 6 Oh, es purito Ah, no hay voces en español Nunca has tenido tanto problema ¿Tienes que hacer esto, Dante? El comerciante de información Bueno, la historia de Devil May Cry es súper loca Eso sí El orden cronológico de los juegos es Primero el 3 Después el 1 Después el 4 Y después el 2 Si no me equivoco O sea que Muy complicado El cazademonio legendario Dante Bien Nero El joven cazademonio ¿Le falta un brazo? No recordaba eso Él te arrancó un brazo Vale La cara de este tío se parece Al que hace del hijo de De Han Solo En las peles de Star Wars Si, muchas palabras mal sonantes Un juego súper adulto Gorey, violencia Y cosas Para mayores Vale Tampoco es nada del otro mundo Pero bueno Para que lo tengan en cuenta Que si son El canal dejará de ser cristiano Siempre que esté en estos Cazademonios por aquí El último El 4 Fue muy criticado Y debo decir Que a mí me gustó un montón Me gustó mucho la música Me gustó mucho Las mecánicas Me gustó mucho Los enemigos Las conversaciones Que habían Sigo un poco Sigo un poco Trabado Con lo de que Las voces No estén en español Solo quiero Shit ¿Se puede? ¿Diema de las voces en inglés? Parece que Bueno Ahora no los puedo cambiar Pensaba que el juego Iba a estar en español Bueno Se los estoy subiendo En 60 FPS Porque Se ve más rápido así Aunque el juego Pues no estoy seguro De que corran 60 FPS Nativo Sí Creo que sí Wow Vale Igual se ve un pelín raro De vez en cuando Salto con apoyo Pulsa X Al saltar cerca de una pared Tras saltar Pulsa X Cerca de la pared Para volver a saltar Vale O sea Un salto en una pared Eh Ok Vale Tenemos pistola Extractor de sangre mortal Enfusa Que bicho tan repulsivo La música Me dio mucho Mucho placer Cuando empecé Sello Cuando una barrera Bueno Esto es obvio Ataque normal Vale Eso sí Tendré que recordar un poco Cómo funcionaba Gema roja Sangre demoníaca Cristalizada Piedra mágica roja De sangre demoníaca Cristalizada Cámbiala por nuevas armas Y técnicas O úsalas para resucitar Impresionante Tío Tutorial Fijar objetivos Vale Cambiar de objetivos Ok Ok Con el cuadrado Pistola Y con el triángulo Espadazo Todas las críticas Que he leído Y he visto De este juego Son positivas Eh Y no me extraña Porque a ver Se ve Es que se ve Desde hace tiempo Que iba a ser un juegazo Se ve Y me gusta Puntualizar una cosa V ¿Puedo confiar en ti? ¿Qué es con los billos? ¿Eh? Vale Este resucita ¿No? Por lo que ve Tiene una cara dentro Reanimador Del exánime No me de tiempo De leerlo todo High roller Eh Además de tus ataques Normales También dispone De movimientos especiales Por ejemplo El high roller Pulsa R1 L hacia atrás Y Vale Mantén cuadrado Para cargar el disparo Ok A ver Voy a intentar Hacer el high roller Ese es el high roller Por si hay alguno nuevo En Devil May Cry Pueden ver este juego Sin haber visto lo anterior No pasa nada Lo importante del juego Es Lo divertido Que es La evolución De los personajes Las nuevas armas No entiendes No podemos esperar Hacerlo sin ti Eso es bien Superstar Vámonos con tu mal Vámonos Tenemos esto ¿Qué quieres? La verdad No tengo muy fresco Los recuerdos De los últimos juegos Menos los de los primeros Estuve viendo Un resumen De la historia Y me pareció Tan compleja Que perdí un poco el hilo La verdad Y muy enrevesada El primero es el 3 Luego el 1 Después el 4 Después el 2 Algo así Es que te vuelve a la cabeza Al final Yo creo que un poco Lo que nos importa a todos Es matar demonios Mejorar las armas Usar un montón De combos locos Pasarte las misiones De la forma más loca Posible Y conseguir la S ¿No? La puntuación máxima El juego es súper Arcade En ese sentido Tienes puntuación Que aumenta Con tu estilo Cuanto más espectacular Hagas las muertes Y todo eso Más puntos te dan Oh, un boss Y Con esos puntos Luego mejoras Consigues almas Y todo eso Voy a comer ositos De golosina Con su permiso Con su permiso Son súper chulos Los personajes Por cierto Tengo la edición Deluxe Vale Para que lo sepan Porque tengo Un montón de movidas Trajes nuevos Tengo Armas nuevas Y No sé si Algún contenido Nuevo También Qué locura Qué locura Pero qué está pasando Es muy loco Todo Creo yo Que hay que Reventar Esa cosa Oh, mierda Voy a morir Esa cosa Protege Al tío Morir 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 Ah, el cuervo es de V Vale Que viejito está Y raro Claro Es lo que pasa Con el reenjain Que utilizan Toma ya El modo demoníaco Por cierto Estoy jugando Este juego En modo demoníaco Lo puedes jugar En dos modos El modo humano Y el modo demoníaco El modo demoníaco Es el difícil Yo Vas a perder el otro Vas a perder el otro ¿Es lo que llamas? ¿Es lo que llamas? Morir El rey demoníaco Es el nombre del demoníaco Que tomó tu mano Joder Joder es que es enorme Es que es enorme Dante Que juego más espectacular Y lo que quería puntualizar Antes es Cuando una compañía Está segura De su producto Te la muestra Te da demos Te da miles de trailers Te da toda la información Antes de que salga El juego ¿Por qué? Porque está segura De que su juego Es bueno Cuando una compañía No está segura De su juego Piensa que su juego Es malo O piensa que lo van a criticar No deja jugar No deja ver Nada Está en lanzamiento Te prohíbe Sacar cinemáticas Como cierta compañía Si han visto Mi canal Últimamente Saben a cual me refiero Capcom Te enseña todo Porque está segura De su juego Es un juegazo Se ve Es que se ve Es que se ve Se parece a la peli de Godzilla Que locura de juego A ver, es una pasada Ahora voy a poner Fase completada De puntuación Puntos de estilo Trofeo ganado Caí de un desgracia O sea que conseguí una B No es la mejor Pero bueno Era mi primerito día Historia 15 de junio En este juego hay tres personajes Como ya han visto V, Nero y Dante Y creo que los tres son jugables El rey demonio Grisen Era mucho más poderoso de lo esperado Dante está entre la espada y la pared Y le grita a Nero que huya mientras pueda Capcom presenta Tenía ganas de jugar a los anteriores Devil May Cry en el canal Las remasterizaciones Las versiones gratis Las tengo Las dieron de hecho con Twitch Prime Creo Puede que algún día los traiga Puede que algún día los traiga Me gusta mucho Devil May Cry Pero ya tenía este Pues ya iba a jugar a este No me daba tiempo de pasarme Los anteriores Te dice el mes Pero no el año Los anteriores Hey, me alegro de que nos quedamos personales Bueno, el abandono a mi madre y yo Y nos dejó como muertos Así que no me siento nada Bueno, él no está exactamente Para el padre del año, ¿no?, ¿no?, ¿no? Mi tampoco me gusta el tabaco, eh Datos random Que asco Siempre dan mucho asco Los enemigos Hey, Nico No pierdes tus tics Yo los veo Oh Ah, le apago el cigarro en la cara, tío Vaya revolver, tú, mira Seguro que voy a tener muchas reclamaciones Por copy En esta serie Que ya les digo La voy a terminar Por si tienen alguna duda A veces les pregunto y tal Esta ya les digo Que me la voy a pasar En canal Aquí en Cajuna Longplay Por completo Y en cuanto pueda Pues haré una review En Cajuna Games Porque está muy guapo el juego Miren, le falta un brazo Pero se puso algo ahí ¿Lo ven? Qué buena forma de poner los créditos, ¿no? Yo El cigarro se le cayó Dios, ruedas todoterrenos Qué guapa El juego es muy, muy fantasmado ¿Saben? El juego es muy exagerado Muy chulesco Muy de superhéroes De los años 80 ¿Saben? Y me encanta Se mete otra vez Qué pasada Este juego no promueve fumar Ni el uso de cigarrillos No fumen niños Devil May Cry El diablo debe llorar Fue un grandísimo juego Desde el principio A mí todas las entregas Me han gustado La cuarta cambió un poco el rollo Y a algunos Les sentó mal A mí me pareció Un muy buen juego Y una evolución lógica Me gustó A mí me gustó un montón Y había un enemigo Súper asqueroso Que vomitaba Te decía cosas En plan Te voy a arrancar la cabeza Te voy a vomitar dentro Y después te voy O sea Pero auténtica Siempre Y después Dura ... i you look like you need a hug but you're not gonna get one from me better get lost hey who are you hey you're gonna get yourself killed don't crap yourself he likes to kill demon thanks let him do his thing you hear what i said you dump one-on son of a bitch you're gonna die cheer up crew cut Ahora tiene un brazo biónico Esto yo no lo recuerdo de antes de ir a las entregas Es nuevo, ¿no? Puedes cambiar tus Devil Breakers Intenta encontrar más ¿Devil Breakers son los brazos? ¿Qué son Devil Breakers? No lo sé, pero sé que con la edición deluxe Tengo más Nico tiene Devil Breakers Y se romperán si absorben daño por ti ¿Qué es un Devil Breakers? ¿Los brazos son Devil Breakers? Tutorial, Devil Breakers Pulsa círculo para ejecutar tu ataque especial Devil Breakers, recibir daño Al ejecutar este ataque Destruirá tu Devil Breakers Mantén círculo, breakage ¿Vale? ¿Qué movida tú? Overture 3 de 3 ¿Se destruyó? ¿Se destruyó? No veo que se destruya Pulsa D Pulsa D ¡Yuó! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante, tío! ¡El juego es una pasada! ¡Oh! Pulsa R1 Y círculo O púlsale 1 Vale, vamos a probar Estas dos nuevas modalidades Como un látigo Vale, y esto explota Bueno, solo con lo poco que nos han enseñado Con lo poco que nos enseñaron Ya sabemos hacer Un montón de cosas O sea, podemos luchar Con las pistolas Con la pistola en este caso Con los Devil Breakers Ah, miren Hay uno ahí en el suelo Toca un Devil Breaker ¿Y esto qué? Gema verde Gema de vitalidad Vale, este te recupera la vida Me gusta la voz esa que te dice Sweet Nasty Es como la de Candy Crush No sé, poco se puede decir De este juego malo Me parece muy buen juego Por ahora, ¿no? Muy divertido Muy fiel con la saga Bueno, vamos a ver Vale, esto es como un enemigo especial Que suelta un montón de gemas rojas, ¿no? Jeje, badass Miren, hay un Devil Breaker aquí Se supone que yo tengo un montón de Devil Breakers Por la versión deluxe Me lo dijo al entrar Me dijeron, no, no, no Añadido no sé qué Devil Breaker Añadido no sé cuál Lo veremos pronto, supongo En cuanto pueda cambiarlos o algo Sweet Surrender Dulce rendición La planta Qué guapo, tío Es una espada que cuando giras la empuñadura Es como de... La empuñadura de una moto Jeje, flipa tú Flipa, qué guapo Exceed Púlsale 2 para cargar tu indicador de Exceed Y potenciar la espada Red Queen Este juego Esquivar Pusa R1 y el horizontalmente más X Sí, sí, vale Creo que esta tarde me voy a divertir mucho Gente Puygen como suena como de una moto Y un montón de spray Tío Deja 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 Las pistolas siempre han hecho Poco daño Me muero ¿Muerí? Usar gema Si uso esta gema Dice Continúa con tres barras de salud Y una unidad de Devil Breaker Cada vez necesitarás más gemas rojas Ok Vale, puedo resucitar por 1500 Seguramente no sea lo mejor La mejor idea que puedo tener Pero bueno Porque yo creo que este boss es súper fácil A lo mejor valdría más la pena morir Y volver a empezar Y no perder 1500 gemas Pero bueno Creo que si mueres pierdes rango Y entonces Al final no sé que hubiera sido mejor Va de juegazo Muy guapo Muy guapo Tienen la misma ropa que hace dos meses ¿Qué es eso? 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 ¿Estás hungry? Well, you're in luck pal Because food's ready And Kitty A always makes too much I hope you like loud talkers too Because you got a pair of those upstairs You see something you like Sure Antes tenía un brazo guapísimo ¿Ya te quito el brazo o qué? No entiendo No entiendo Le arrancó el brazo este ¿Qué es eso? ¿Qué es una espada? Dios ¡Qué pasada, tío! ¡Miren la sangre! Así fue como perdió el brazo Ya decía yo que no me sonaba Que hubiera perdido el brazo En los juegos anteriores Yo creo que eso no pasó Por eso no lo recordaba Pero puede que pasen cosas Y no las recuerde Se lo digo Segundo nivel pasado No nos da un respiro el juego Otro B Bueno, teniendo en cuenta que Quiero volver al menú principal Sí, vamos a decir que sí Voy a dejar el vídeo por aquí Quiero que me pongan en los comentarios ¿Qué les parece? Si les gusta Si no, si cumple sus expectativas Si... Bueno, todos los comentarios Son bienvenidos Hasta los comentarios de los haters Así que bueno Voy a dejarlo por aquí Justo por aquí Y después le damos a continuar Y ya está Que ya les adelanto yo Que voy a seguir Casa de demonios Se llama la dificultad Les dije demonios Y es dificultad casa de demonios Así que bueno Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo les haya gustado Y hasta la próxima